Gastronomía mediterránea. Ensalada semi griega con una fusión de sabores únicos. Por espacio de unos 5 a 7 minutos cocinamos maecitos. Tomamos medio pepino ya lavado y pelado, sin cáscara y sin semilla. Lo cortamos en cubos pequeños. Reservamos. Ahora un tomate rojo. Cortamos a la mitad y sacamos sus semillas. Y cortamos también en cubos pequeños. Deja aquí en los comentarios el país de donde nos estás viendo. Quiero enviarte un fuerte abrazo y agradecerte por compartir con tus amigos esta receta. Reservamos. Tomamos media cebolla blanca. Y cortamos en cubos pequeños. En la descripción de este video te dejaré la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Reservamos. Ahora unas cuantas aceitunas verdes. Las troceamos. Reservamos. Picamos finamente un manojo de perejil. Genial. Si llegaste hasta aquí es una señal de que te está gustando nuestra receta. Déjanos un me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. En una ensaladera de tu preferencia vamos a mezclar todos los ingredientes. El pepino. El tomate. La cebolla. Las aceitunas. El cilantro. Añadimos también un cuarto de queso fete. Puedes elegir el queso de tu gusto. Cortamos en cubos pequeños. Unimos también a los ingredientes los maizitos. Mezclamos hasta haber integrados todos los ingredientes. Para la vinagreta añadimos El jugo de un limón Una cuchara de aceite de oliva Una cuchara de miel Una cuchara de vinagre balsámico Una pizca de orégano seco Una pizca de pimienta molida Una pizca de sal Agitamos para mezclar Y rociamos a nuestra ensalada Refrigeramos Servimos y a disfrutar Hasta aquí hemos llegado Con nuestra preparación del día de hoy Te agradezco por el tiempo Que te has tomado para ver este video Muchas bendiciones Y nos vemos en una próxima oportunidad Somos que delicia recetas Unimos unimos Gracias.